Hola de nuevo, bienvenidos a Lodoc, es un gusto para mí saludarlos nuevamente esta tarde. Un programa para hablar de salud y de bienestar. Por eso elegimos hablar de la calidad del aire a propósito del estado de alerta de prevención por la calidad del aire que tenemos en la actualidad no solamente en Medellín sino en varias ciudades del país y que hace pocos minutos incluso acaba de anunciar el gobierno que se extenderá hasta el pico y placa hasta el martes por la calidad del aire que tenemos en la actualidad. Queremos analizar este tema pero más que hablar del fenómeno, queremos es entender y analizar por qué este fenómeno tiene repercusiones en la salud. Por eso invitamos a un experto, eres el director científico de la unidad de toxicidad in vitro de la Universidad del CES. Andrés Parra, buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos Andrés. Muchas gracias Diana por la invitación. Adelante, les recuerdo redes sociales, arroba telemedellín, numeral Alodoc, correo electrónico alodoc arroba telemedellín.tv y la línea telefónica 268-6030 para que nos llamen, participen, nos cuenten sus inquietudes y también nos hagan sus preguntas por supuesto. Andrés, vamos a comenzar hablando de este tema. Por estos días es normal, digamos que llevamos varios años con este mismo fenómeno, que por estos meses mientras ocurre la transición, ¿cierto? Entre la temporada seca y la temporada de lluvias, pues tenemos una calidad del aire que no es óptima. Digamos que no está en las mejores condiciones, incluso si verificamos en este momento, la tabla de las estaciones, todas están en naranja. En este momento, hoy viernes a las 5 de la tarde. ¿Qué hacemos que este tema no mejora? ¿Nos preocupamos o no? Porque está repercutiendo en nuestra salud también. Sí, Diana, yo creo que es muy importante en este momento, como tú dices, en vez de preocuparnos, yo creo que nos debemos ocupar, ¿cierto? Y nosotros como actores dentro de esta sociedad no le podemos endosar esa responsabilidad solamente a las autoridades regionales, ¿cierto? Que están en su actividad. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a tomar acciones, a conocer bien el problema, para que podamos tomar las medidas adecuadas para poder cuidar nuestra salud. Ya que somos habitantes dentro del Valle de la Burla. Y bueno, ¿cuáles podrían ser, digamos, esas recomendaciones iniciales? Porque entonces, sin duda, nos está afectando de alguna manera la salud. Ya lo vamos a ver en un video, en unos minuticos. Pero, ¿cuáles serían, digamos, esas primeras medidas a tomar urgentes para prevenir? Yo creo que una de las cosas más importantes es conocer. Saber qué es lo que nos está pasando a nosotros, cuáles son esos contaminantes, y empezar a tomar medidas, empezar a tomar medidas de acción para cuidarnos. Hay muchas enfermedades que han sido relacionadas al tema de la contaminación del aire. Primero, son las enfermedades de orden cardiorrespiratorio, son las primeras que se presentan. Y con seguridad, después de esta contingencia ambiental, van a empezarse a ver en las consultas médicas, que van a empezar a consultar por este tipo de enfermedades. Pero, la exposición crónica a estos contaminantes, o sea, la exposición que nosotros tenemos durante todo el año, puede repercutir en enfermedades que son mucho más graves. Enfermedades incluso como la diabetes, enfermedades del orden, bueno, obviamente el cardiorrespiratorio, pero también incluso como cáncer, no solamente en el pulmón, sino en diferentes órganos. Andrés, la OMS lo explica muy detalladamente en el siguiente video que recopilamos para ustedes. Atención a lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando ingresan esas partículas. Air pollution, it lurks all around us, preying on the young and old. It slips unnoticed past your defenses and assaults your lungs, heart, and brain. Its deadliest weapons are invisible, poisonous particles that can be as small as a molecule. With every breath, they break through your lungs' protective barriers. There, they trigger inflammation as your system tries desperately to fight back. But these tiny intruders penetrate those defenses, lodging toxic compounds even deeper, sowing the seeds of cancer. They slide straight into your bloodstream, sabotaging your entire body. They inflame and constrict your blood vessels, increasing blood pressure until, one day, causing a stroke. The particle prowlers dislodge fatty plaque that may have built up from your diet. They leave clots that can be deadly blockers of blood flow to your heart or brain. With each new case of heart attack, stroke, lung disease, or cancer, air pollution adds another life to its hit list. Let's stop this invisible killer. ¿Qué es lo que se hace? 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 Bien, es que estamos hablando de que estas partículas contaminantes afectan, digamos que de afuera hacia adentro, piel, ojos, pulmones, corazón y cerebro. Todos estos órganos. Sí, es muy importante porque es que generalmente estos estados de alerta que estamos viviendo en este momento se presenta porque aumentan principalmente unos contaminantes que se denomina ese material particulado, ¿cierto? Y ese material particulado, como nos explicaron en el video, entonces son pequeñas partículas menores a 10 micrómetros, a eso es a lo que se refiere. ¿Pero qué es lo que pasa con ese tamaño? ¿Y por qué hablan del PM10 y del PM2.5? Y es porque ese PM10 o partículas de alrededor de 10 micrómetros de diámetro afectan a las vías respiratorias superiores, pero también se quedan en la piel y en las mucosas como los ojos, ¿cierto? Y a través de todas estas vías puede ingresar al cuerpo. Pero las partículas más pequeñas, partículas de 2.5 micrómetros y menores a ese tamaño entran directamente a los pulmones y pasan los alvéolos y llega directamente a la sangre. Y después de que llega la sangre, se distribuye por todo el cuerpo. Y es de esa manera que llegan esas partículas a todas partes del cuerpo causando todos esos efectos en la salud. ¿Ahí es cuando podrían generar el cáncer? Sí, claro. Entonces, esa exposición crónica, una de las cosas importantes con esos contaminantes es que ha sido difícil de relacionarlo los efectos en la salud con los contaminantes, ¿cierto? Porque se sabe que la gente se empieza a enfermar cuando empiezan a aumentar los contaminantes. Pero ¿cuál es ese fenómeno que hay en la mitad? Todavía no se conoce muy bien, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros estamos trabajando para poder identificar cómo es ese fenómeno desde la llegada de la partícula hasta que se presenta una enfermedad como el cáncer. Bueno, hablamos ya de la piel, lo acabamos de mencionar. ¿Qué ocurre con los ojos? Sí, una cosa muy importante es que nosotros los ojos los mantenemos abiertos, ¿cierto? Y todas estas partículas están llegando en contacto todo el tiempo, ¿cierto? Si nosotros vamos caminando, pero ahora imagínense qué pasa a un ciclista, qué le pasa a un motociclista, ¿cierto? Que estar en su vida laboral o todo el día con los ojos abiertos llegándole una gran cantidad de material particular. Ese material particular, una cosa importante es que no son solamente partículas que causen un daño mecánico, sino que están compuestos de sustancias químicas que pueden incluso matar las células, ¿cierto? O afectar esas células. Y de esa manera se empieza a deteriorar los tejidos. Tejidos como los ojos, tejidos como la piel y por eso se empiezan a presentar algunos efectos más visibles en estos órganos que son los más externos. Bueno, ¿y qué ocurre con el corazón, que también es uno de estos órganos afectados que uno jamás se imaginaría que podría llegar hasta allá? Sí, es muy importante porque es que finalmente este corazón y todo el sistema circulatorio es el encargado de llevar todos esos... de todas las sustancias, tanto las sustancias nutritivas como todas las sustancias que nosotros respiramos, ¿cierto? Y puede estar relacionado con el accidente cerebrovascular. Se afectan esos pequeños vasitos o las células que me están cubriendo esos pequeños vasitos y me están generando entonces posiblemente pequeñas hemorragias a nivel del cerebro que es bastante grave, ¿cierto? Pero también me puede estar generando como pequeños afecciones en diferentes partes del cuerpo. Incluido el cerebro. Incluido el cerebro. ¿Por qué no nos explica mejor todo lo que está ocurriendo con el fenómeno? Andrés, lo invito a que vamos al monitor para que vamos a explicar esto de las partículas. Usted no lo desglosa un poquito mejor para que lo entendamos bien. Y aquí estamos hablando del material particulado entonces, del PM10 y del PM2.5. Sí, claro. Una de las cosas importantes de saber ese material particulado es que ese material particulado siempre se ha relacionado, primero, el más grande con las vías respiratorias superiores. Y ese es el que está causando que uno siente que en estas épocas se empieza a aumentar como una carrasperita aquí en la garganta, que nos empiezan a arder en los ojos. Y es precisamente... Pero entonces, Andrés, qué pena que lo interrumpa. Aquí es cuando hablamos de gripa, de amigdalitis, de faringitis. ¿Por qué sí, cuando se producen este tipo de enfermedades? Bueno, hay que empezar a relacionar cuáles son la cadena de eventos que conduce a eso. Muchas de las infecciones que son virales o infecciones bacterianas pueden causarse, primero, porque hubo un daño químico, ¿cierto? Que estas partículas generaron un daño químico sobre la mucosa y estas bacterias y estos virus aprovechan como ese huequito que dejan ahí para empezar a afectar la salud de las personas. Bueno, ¿y este? ¿Y estas pequeñitas? Sí, y estas que son las mucho más pequeñitas, las de 2.5, que en este momento se miden, pero ahora... Y que son más peligrosas. Exacto, que son las más peligrosas porque llegan incluso hasta los pulmones, los alvéolos, y ahí puede ya alcanzar la sangre. Y si alcanza la sangre, se puede destruir a todas partes del cuerpo. Vamos a continuar con estas fotografías que tenemos, esta presentación. Aquí está un poco más detallada la explicación en cuanto a los ojos. Bueno, ¿qué podríamos hacer entonces para evitar, digamos, esas afecciones en los ojos? Por ejemplo, mantener goticas, no sé, ¿cuál sería la higiene? Sí, algunas de las recomendaciones que nosotros hemos generado precisamente en esta época, pero no solamente en esta época, sino que es importante resaltarle a todos los televidentes, es que nosotros particularmente en el Valle de la Burra tenemos un problema de contaminación que es constante. Solamente que durante unos periodos es mayor el problema. Entonces, incluir hábitos como utilizar unas gotas, unas lágrimas artificiales para lavarnos los ojos o para refrescarnos los ojos con cierta frecuencia, puede por lo menos permitir que haga un barrido a esas partículas en las que se nos van acumulando dentro de los ojos. Al igual que hábitos a nivel de la piel, como después de una jornada laboral, las chicas generalmente son más juiciosas con eso. Sí, claro, por el maquillaje, pero digamos que un día normal que no lo tengamos también deberíamos hacer. Sí, claro, debería convertirse en parte de nuestro hábito con un jabón líquido facial, soluciones micelares. De hecho, en nuestro grupo de investigación venimos desarrollando algunos de esos tipos cosméticos para empezar a encontrar alternativas de cómo cuidarnos la piel y los ojos precisamente en estas temporadas. Bueno, aquí en este dibujo que estamos viendo, movilidad espermática. Esfermática, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Realmente siempre hemos asociado los problemas de contaminación del aire con problemas respiratorios. Pero aquí entonces es donde empieza todo este fenómeno de que afecta los ojos también, la piel, que es lo más externo, pero incluso ya se ha encontrado una relación importante de aumento de la contaminación incluso con problemas de fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. ¿También de fertilidad? ¿Hasta allá puede llegar? Sí, imagínese, si es que después de que eso llega a la sangre puede alcanzar el cerebro o incluso las células espermáticas. Bueno, Andrés, hagamos una pausa. Este tema está muy interesante. Usted nos está enseñando muchas cosas, pero tampoco vamos a generar pánico. Vamos a enseñar a los televidentes qué podemos hacer para prevenir, digamos, estas repercusiones mientras, mientras la calidad del aire mejora, por lo menos en nuestra ciudad. Ya volvemos, vamos a unos mensajes. Regresamos a Lodoc, estamos hablando de las repercusiones que tienen en la salud, este mal estado mejor, la poca calidad de aire que tenemos en el momento en la ciudad. Increíble todo lo que hemos aprendido esta tarde, les recuerdo las redes para que se comuniquen con nosotros y sobre todo nuestra línea telefónica 268-6030 para que nos hagan sus preguntas y nos muestren sus inquietudes. Andrés, sigamos hablando entonces de lo que está ocurriendo, cuál es ese fenómeno, cuáles son las fuentes móviles o digamos las fuentes de contaminación actuales que tenemos en la ciudad. Aquí estamos viendo que definitivamente las volquetas o esos carros pesados y grandes son los que más daño están causando, seguido de los camiones, de las motos, de los buses, de los tractores, de los autos, bueno, en fin, finalmente los taxis con un 0.3, ¿cierto? Estamos hablando de estos medios alternativos de movilidad que son los que tanto digamos se han divulgado para que empecemos a utilizar, a cambiar ese chip como el MetroPlus, el tranvía, la bicicleta, el metro y dejar el carro en la casita que nos cuesta tanto, digamos que obedecer a este pico y placa pero también volverlo como un hábito. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Esto es básicamente para ver cuáles son esos contaminantes pero lo que les quería mostrar es la que sigue a continuación. La otra diapositiva. Esta, aquí es donde usted nos va a explicar realmente qué es lo que está sucediendo, qué ocurre aquí en el Valle de Aburrá. Sí, es muy importante porque es que nosotros generalmente ya nos estamos acostumbrando a que dentro de la planeación del año ya tenemos dos jornadas de contingencia y el resto del año no, pero hay que tener en cuenta que es que hay variables que explican este fenómeno. ¿Por qué estamos viviendo nosotros este fenómeno de contaminación en este momento? Son tres variables, las fuentes de emisión que es lo que acabamos de ver, nuestra geografía, somos un valle estrecho rodeado de montañas, es como una especie de olla, pero durante la transición de verano a invierno se tapa con una serie de nubes ese valle y la dinámica de vientos cambia. Entonces, esos contaminantes que se están produciendo en el valle de Aburrá se están quedando acá, pero cuando nosotros no estamos en un periodo de contingencia es porque los vientos están barriendo esos contaminantes, pero el problema no se acaba ahí porque es como si nosotros estuviéramos echando como la basurita de abajo del tapete, ¿cierto? Realmente esos contaminantes se están yendo para algún lado. Generalmente, dentro del valle de Aburrá las dinámicas de vientos son en términos generales de norte a sur, ¿cierto? Entonces, se están yendo todos esos contaminantes hacia el sur del valle de Aburrá. Y recordemos que allí es donde también tenemos nuestras zonas de mayor biodiversidad, ¿cierto? Donde tenemos a nuestros bosques, el nacimiento del río Medellín y todos estos contaminantes no solamente afectan a las personas, también están afectando a nuestras mascotas y están afectando a los organismos de la biodiversidad, a las aves, a los murciélagos, los mamíferos, pero también a las plantas. ¿Sabe que esa era una de mis preguntas? Es que si no la hago ya después se me olvida, pero ¿qué tanto se afectan nuestras mascotas, pues digamos de perros y gatos, que es lo más cercano a lo que tenemos en nuestras casas? Sí, realmente todavía no se han hecho trabajos que permitan dilucidar cuál es el efecto preciso que se está causando sobre las mascotas, pero nuestras mascotas son unos excelentes bioindicadores, porque nosotros si le damos el paseíto al perro generalmente es por la misma zona y él no se mueve mucho alrededor de nuestros hogares, igual que nuestros gatos, también se mantienen mucho más al interior, entonces son unos excelentes bioindicadores de qué es lo que estaría pasando con estos organismos. Yo creo que es importante también que empecemos a pensar, porque ellos también se están afectando, además la altura de ellos es un poco menor, más cerca de los exhaustos de los carros, donde se están acumulando y donde se están mezclando mayor cantidad de estos materiales. Claro, cuando salen a sus paseos diarios por las calles pues son los más afectados directamente por este humo, claro. Bueno, entonces aquí algo más para explicar de este cuadro. Es una cosa importante que en esto realmente todos estos contaminantes están yendo a regiones donde no se está midiendo, entonces no quiere decir que el fenómeno, que no tengamos ese problema durante junio, julio y agosto, donde la dinámica de vientos es mayor, pero sí tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando con nuestra biodiversidad, qué está pasando con nuestras aves, qué está pasando con nuestros mamíferos, nosotros tenemos perros, zorros, tenemos pumas, incluso en las lomas de envigado, ¿será que estos contaminantes están afectando su hábitat y eventualmente pudieran estar afectando la vida de estos organismos? Todavía son una gran cantidad de interrogantes que todavía estamos solucionando y precisamente la invitación es no solamente a las autoridades sino también a la comunidad académica para que empecemos a convertir de este nuestro problema y empezar a encontrar soluciones que permitan junto con las medidas que toma la administración regional a empezar a encontrar soluciones a este problema de la contaminación. Qué bien, y finalmente tenemos otra fotito para mostrarles, aquí está el material particulado ingresando a nuestro valle, aquí están sus tamaños, sus colores. Sí, una de las cosas importantes con esta gráfica que precisamente nos la facilita el área metropolitana en el Valle de la Burra, es que nos resume todo este fenómeno. Así es. Cuando nosotros tenemos este valle estrecho rodeado de montañas es como si tuviéramos una olla que cuando se pone la nubosidad entonces se nos empieza a acumular. Como le ponemos una tapita a la olla. Como si le pusiéramos la tapa a la olla, entonces el problema lo estamos sintiendo, el problema lo estamos entonces viviendo nosotros en este momento. Bueno, usted que es científico que está investigando el tema desde la Universidad del CES, ¿qué soluciones encuentran este tipo de problemas para que no nos afecte tanto? Usted ya lo ha dicho, adicionales a todo lo que está haciendo la administración, que el pico y placa, que utilizar los medios pues sostenibles y esto, pero ¿qué otra cosa digamos podría ser de ayuda? Bueno, la verdad es que el fenómeno de la contaminación es un fenómeno que es multifactorial, ¿cierto? Y como un fenómeno multifactorial también tenemos que empezar a buscar soluciones un montón a través de diferentes factores y es aquí donde nosotros tenemos que sacar también nuestro espíritu creativo y empezar a encontrar no solamente alternativas para reducir la movilidad porque si bien el pico y placa es una medida eficiente pues nosotros también en nuestra manera creativa le empezamos a sacar el cuerpo al pico y placa pero la idea también no es como sacarle o sea mejor dicho el problema de la contaminación no es un problema de pico y placa sino que realmente es un problema de la salud de todos los que habitamos en este valle entonces es también desde la invitación a la administración empecemos a apoyar esas medidas o sea que realmente Medellín y todos los municipios del Valle de la Borra sean unos municipios o un área donde la movilidad sea amigable o sea donde si yo quiero salir en bicicleta yo estoy comprometido realmente tenga unas posibilidades tenga seguridad las ciclorrutas sean seguras que nosotros podamos salir cómodamente a utilizar un transporte alternativo empezar a generar apoyos a la comunidad académica que desde la comunidad académica salen muchas ideas y de verdad que nosotros en el grupo de expertos que estamos trabajando a nivel de la región existen ideas supremamente creativas desde filtros para los hogares nuevas alternativas de descontaminación del aire cosméticos antipolución existen un sinnúmero también de alternativas que estamos explorando para que empecemos a encontrar solución a este problema de la contaminación del aire precisamente entonces tenemos una inquietud un televidente que envió nuestro correo electrónico alodoc telemedellin.tv muy buenas tardes adelante hola buenas tardes ¿cómo me debo cuidar para evitar una infección respiratoria? ¿cómo me debo cuidar para evitar una infección respiratoria? bueno realmente como decíamos ahorita es importante que a ver que esto es una serie de pasos que pasan antes de una infección respiratoria entonces ¿por qué los fenómenos de contaminación preceden a una época donde se aumentan las infecciones respiratorias? precisamente porque estos contaminantes pueden generar un daño químico sobre las vías respiratorias y es ahí donde esas bacterias o esos virus aprovechan esa esa ruptura ese daño que hay en los tejidos para atacarlos y empezar a generar entonces ¿qué podemos hacer? podemos utilizar por ejemplo solución salina nasal para podernos limpiar las vías respiratorias superiores como decíamos ahorita los hábitos de limpieza dentro de la piel ¿cierto? pueden servir para aumentar esas barreras antes de una infección otra recomendación hacer ejercicio pues los que usan salir a las calles a trotar bueno a esos parques pues no sé si hay un horario adecuado para hacerlo o mejor abstenerse por esos días sí bueno ese es el gran dilema ¿cierto? porque si el ejercicio es saludable el ejercicio saludable en estas épocas de contingencia entonces hay que también por ejemplo podemos utilizar la herramienta que nos ofrece desde Ciata donde podemos ver cuáles son esos picos de contaminación y aunque no es el horario más cómodo el horario de menor contaminación dentro del valle es el horario después del mediodía ¿cierto? lastimosamente es el periodo también donde más calor está haciendo para salir a trotar al medio ambiente pero por ejemplo en estas épocas pues la recomendación sí es evitar o reducir la actividad física en exteriores sobre todo en las horas de la mañana cuando se están produciendo esos picos de contaminación en cuanto al uso de vitamina C al consumo de vitamina C pues esto ha sido digamos que de tradición ¿cierto? que dicen tómese un juguito de naranja en las mañanas o tómese una limonada o esprima un limón vitamina C para evitar gripas no sé usted es el experto realmente pues una alimentación saludable siempre te mejorará te fortalecerá tu cuerpo y todo tu sistema inmune pero yo creo que antes de empezar a generar unas recomendaciones a utilizar fármacos o cualquier otra medida yo creo que lo más importante es acudir a tu médico de confianza donde puedan tomar o donde puedas tener una recomendación un poco más específica para ti bueno Andrés finalmente después de todo este panorama esta exposición que usted nos hizo ¿nos preocupamos o no nos preocupamos? ¿la contaminación nos puede causar grandes efectos de salud nocivos? yo creo que como tú dices o sea no es preocuparnos es ocuparnos yo creo que es el momento de que nosotros como sociedad empecemos a tomar también cartas en el asunto hacer propio este problema y empezar a pensar no voy a aportar a este fenómeno voy a tratar de reducir las fuentes de emisión que lo que nosotros podemos hacer es empezar a utilizar los métodos alternativos de movilización a través de la ciudad y la invitación también desde a las autoridades regionales es que fomenten realmente que en estas épocas y durante todo el año nos preparemos para tener una ciudad más amigable con la movilidad y directamente también con el medio ambiente así es que no solamente sea en dos periodos del año sino que se vuelva un hábito gracias por acompañarnos Andrés por toda esta explicación por ampliarnos ese panorama gracias por acompañarnos hoy en Alodoc a ustedes también nos vemos el lunes hablando de riñón porque el homenaje al día mundial de este gran órgano vital para todos vamos a aprender a cuidarlo nos vemos el lunes a las 5 de la tarde en Alodoc Gracias por ver el video